Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, un risa de gritar Carita de ángel, quisiera adivinar Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 ¿Por qué Dulce María es una nube? Ella quería hacer el viaje de bodas con nosotros y no se lo permitiste y eso fue cruel Eso fue lógico En un momento como este, marido y mujer deben estar a solas ¿Te disgusta estar a solas conmigo? Las cosas que pregunto Porque si te disgusta avísame y me marcho Estoy haciéndote una pregunta Respóndeme Cecilia Ya no podría vivir sin ti Así me gusta Por fin Eso suena muy prometedor Me halaga saber que no puedes vivir sin mí Sin ti y sin la niña Me duele tanto no tenerla esta noche con nosotros Y dale con lo mismo Es que habría podido acompañarnos Se despidió con una carita Carita de malcriada Una más de sus trampas Como si yo no la... Conociera Pero te advierto una cosa ¿Qué cosa? Me caso contigo Y te entrego a mi hija para que me ayudes a educarla Basta ya de consentirla en todos sus caprichos Te haré sobre la recepción del hotel Para no molestar a los recién casados Me parece una gran idea Buenas noches Silvestre Y gracias por el almuerzo de las gallinitas Para las gallinitas Y una que otra monjita No eres la niña La novicia que solapaba las travesuras de Dulce María Ahora eres su mamá Si queremos que ella salga adelante en la vida Tendremos que ser severos con ella Severos con una criatura de esa edad Sí señor No quiero discutir contigo Pero lo presiento ¿Qué cosa? Que nuestra primera riña Tendrá por motivo A tu antigua compañera de travesuras del colegio de monjas Estoy seguro que las dos se unirán en contra ¿Cómo crees que Dulce María y yo vamos a...? Porque presiento las discusiones que tendremos cada vez que la consientas y la malcries Solo de pensarlo me vienen los nervios Escúchame mi amor Porque ya conozco la facilidad con... Es la primera vez que me dices mi amor Se me escapó Me encantó Repítenlo Luciano Repítemelo Por los ojos de Cristo Cómo me cuesta Aunque te cueste Dímelo Cecilia Mi amor Mi amor Lo dices con tanta dulzura ¿Yo cómo podía suponer? ¿Cómo podía suponer? ¿Qué? Que aquella monjita Cómplice de mi hija Llegaría a ser mi esposo Nuestro señor lo ha querido También lo hemos querido nosotros Échenle un ojito, ¿eh? No me tardo nada 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 Te repito, es muy importante que estos boletos se los entregue al señor Larios en propias manos. Pues mira. Gracias. Tiene su reserva, ¿sí? Aunque tengas un poquito de miedo o vergüenza, voy a pedirte algo. Luciano, ten mucho cuidado con lo que vas a decir. Cecilia, mi Cecilia Dorada. Me muero de hambre. ¿Por qué no nos sentamos a la mesa? Eso mismo lo he pedido, mi amor. Hermana Fortunata. Hermana Fortunata. ¡Atremerenda! Sinceramente, pensé que estaba acostada. Yo también creí lo mismo de usted. ¿Qué hace levantada esta suera? Pero Brenda, advirtió que lindo estaba la novia y que guapo estaba el novio. Alberto, otra cosa. Que usted paga por este pasillo a una hora insólita y con un paquete sospechoso. Le expliqué. Llegó al colegio. ¿Vos qué me devocionario? No me encuentro. Ahora le contaré la historia de mi devocionario. Me lo dio mi madre. A mi madre se lo dio. Su abuela. Mi abuela se lo dio a mi catarabola. Mi catarabola se lo dio a mi... Pero me interesa la historia de su devocionario. Si no su propia historia. Entonces, cuéntemela. Ante la gravedad de mi sabio, regresé como un relámpago a la casa del señor Larios. Ya que traigo mi famoso devocionario. Hermana. No me hará creer que este pasete es un libro de misa. No, superiora. Resulta que las fiestas subieron un bocadillo. Y eso me los ofreció para nuestras gallinas. Yo no quería que se molestara. Pero insistió, insistió. Y no pude desairarlo. Ah, claro. Para las gallinas. Usted sabe cuánto comen. En pucho, en pucho. Y nunca están conformes. Luego que al hotel donde se esperan los novios. Para llevarles los boletos del avión que olvidaron. Y aquí estoy de regreso. Muy bien, hermana. Entonces, lleve esto a la cocina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papi. Salió todo de maravilla. La novia era un ángel. ¿Y qué me dices de Dulce María? Otro ángel. Estaba tan contenta. Bueno, no del todo. Quería que la llevaran en el viaje de bodas. Como nosotros la llevamos al muerto. No me lo recuerdes. Cecilia habría dicho que sí. Pero Luciano no quiso ni oír hablar del tema. Procedió más lógicamente que yo. Oh. Buenas noches. Hola, Silvestre. Es que escuché ruido y vine. ¿Cómo les fue en su reunión? Bien. Gracias. Silvestre, fíjate por favor si Dulce María está durmiendo. Enseguida, señora. El señor quiere que le sirva un café. Por supuesto, Silvestre. Un buen café. Nunca se despreciará, señor. El señor es un experto en la materia. Ay, que no traigo zapatos. Brindémonos por la felicidad de los recién casados. Señor. ¿Qué se te ofrece, niña? ¿Usted es el hombre de aquí? Yo soy hombre de aquí y soy hombre de allá afuera. ¿Qué quieres? ¿A quién buscas? ¿A quién viene un señor casado con una señora? Claro, aquí vienen muchos señores casados con muchas señoras. El que yo digo es el más gracioso inquilino que tiene el hotel. Pues con esos datos no se puede identificar a nadie. ¿A quién buscas? A mi papá. ¿Y quién es tu papá? Un señor. Ah, pues claro. No iba a ser un marciano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es usted. Lo preguntaré puro curioso. Lo hago. Porque si preguntas por una persona, no debes saber de quién se trata, ¿no? Se llama Luciano. ¿En qué apellido? Dio que es curioso. Dio que es curioso. ¿Qué apellido? Luciano Larios. Está en la habitación 327. Allá están los elevadores. Arriba no está. La chiquitina no está en ninguna parte. Nada. Dulce María ha desaparecido. ¿Pero cómo puede ser eso? Señora, señora. Antes de irse a dormir, la chiquitina me hizo varias preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Que por qué pasarían que el señor y la señorita, digo usted, la señora, se sigue a la noche en un hotel. Que ella debería estar con ellos para hablar de las cosas que pasaron en la fiesta. Son comentarios para entrar en sospechas. No, yo entré en sospecha. Entonces le dije que para qué me preguntaba eso. Y me contestó. ¿Qué? ¿Qué te contestó? Que quería llamarles mañana temprano. Para desearles buen viaje. ¿Están sospechando lo mismo que yo? Ahí va a pasar la noche. Debo las porayas. Vamos a rescatarla. Ojalá lleguen a ese tiempo. ¿Y por qué no van a llegar a tiempo? Porque Lucía no es capaz de arrojarla por la ventana. ¿Qué la invadínate? ¿Qué? Disculpe. ¿Dónde está la habitación 327? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Oye. ¿Tú sabes dónde está el cuarto de mi patito? Yo es 317 Claro, toma el elevador y opina este botón con el número 3 ¡Sí, pereli!